Y con el cariño de siempre, vuelve tu grupo Tormenta de Chicleo ¡Estamos llegando por todos los pueblos del Perú! En sus grandes fiestas, con su gente buena Los queremos mucho, los llevamos en nuestro corazón Y todo el mundo con las palmas, las palmas que suene, que suene Las palmas, las manos arriba ¡Y seguimos gozando! Con la rica cumbia, esta es la cumbia del pescadito A la bailar y gozar Y esto va con el estilo sabroso de tu grupo Tormenta de Chicleo ¡Y para todo el Perú! ¡Ey, ey, 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 ey! Y nos vamos al norte, centro y sur Con más tormentas de chichayos Con más tormentas de chichayos